Hoy es viernes 24 de febrero del año 2023. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo en la huerta, estriando limón, en el campo, estriando limón. Trabajo en el campo con limón. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un sembrado lleno de limones, una playa, un bosque, un desierto? ¿Qué le gusta? Un paisaje donde haya muchos árboles, de limón, naranja. Muchos árboles. ¿Cómo llama tu papá? Heriberto. ¿Está viva? No. ¿Cómo llama tu mamá? Gerardina. ¿Está viva? No. ¿Tú vives con quién? Con mi hija y mi marido. O sea, que no es hija de él. Es hija de él. Ah, como usted dijo mi hija y mi marido. Usted no dijo nuestra hija. ¿Cómo llama tu marido? Ah, bueno, sí, nuestra es... Nuestra hija. ¿Cómo llama tu marido? Wilson. ¿Y tu hija? Flor. ¿Cuántos años tiene Flor? Dieciséis. Listo. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Todo. Cambiemos todo. Que su hija no la reconozca, ni Wilson tampoco. No, eso no, claro. Pero todo lo que me ha estado un poco congestionando, la cabeza, las emociones y todo eso. Listo. Entonces dígame, ¿qué emociones va a quitar hoy? La ansiedad. ¿La quitamos toda? Toda. Listo. ¿Qué más vas a quitar hoy? La tristeza. También toda la quitamos. También la quitamos. ¿Qué más vas a quitar? El miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a enfermarme. Miedo a morir. Ah, no, y después de que... Miedo a qué... No, pero un momentico. Después de que se muera, ¿ya qué miedo va a sentir? ¿Ya no siente ningún miedo? No, ya. Ay, qué lindo. Entonces, ¿usted quiere morir aliviada? Sí. Aliviar aliviada. Entonces, que muera bien aliviada, que la atropelle un camión, o que la aplaste un terremoto, que la ahogue un tsunami, pero muere muy aliviada. Bueno, no, 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 así no. Ah, entonces. Porque eso es morir aliviada. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? La vergüenza. ¿Y vergüenza de qué? La vergüenza es ser ecuatoriana, sabiendo que es una raza que es ejemplo para el mundo. Los incas. ¿Ustedes vienen de los incas? No, sí, sí, sé todo eso. Sé que es una raza muy bonita, sé que es un país muy lindo, pero he vivido con vergüenza de mí. No, no, la quitamos. No, quitémosla toda. ¿La quitamos? Sí. Toda, toda la vergüenza. Que se sienta orgullosa de ser inca. Muy orgullosa, eso es mi deseo. Bueno, listo, eso lo vamos a hacer ahora. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eso, el miedo, el miedo y la tristeza, el dolor, el sufrimiento, las historias de la cabeza. Historias en la cabeza. ¿Las sacamos todas o lejo alguna? Las bonitas que se queden, porque hay unas bonitas. Listo, dejemos las bonitas. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Perdón, no. ¿Que te haya querido? ¿Quién se murió? ¿Que me haya querido? ¿Quién se murió? Mi mami, mi papi, mi hermano. ¿Murió mi mami? Mi papi. ¿Quién más? Mi hermano. ¿Cómo llama? Darwin. ¿Una abuela, un abuelo? No, 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 una abuela que le he visto un par de veces, nada más. ¿Cómo se llama la abuela? Lucrecia. ¿Es la abuela de quién? De mi mami. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche. El malestar en el cuerpo. El miedo, de todo el miedo que siento en el cuerpo. La presión, el encogimiento. La rabia. Ah, eso sí que sacarlo. No, no, espere un momentico. Que la rabia la tengo que escribir con letras rojas y grandes. Sí, esa. No, esa la quitamos toda. Aurelio, déjenme un poquito. No le dejo ni un poquito. La sacamos toda. ¿Rabias con quién? Conmigo. Conmigo misma. ¿Con usted misma? No, ahora la sacamos. ¿Y qué hizo mi hijo misma que tú te enojaste con ella? Hago porque me enfado con la gente que amo. Porque me enfado por no quererme, por no amarme, por no valorarme. Listo, vamos a quitar ese enfado también. ¿Algo más? El, el, eso, el, el odio y el asco que a veces siento. Todo. Siento. Odio y asco. ¿Lo sacamos todo? Todo, todo, todo. Todo. Ya, 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 ya es suficiente, ya. Oiga, pero usted va a quedar como nueva. Ay, qué lindo, renovada. Listo, va a quedar renovada. Entonces, cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Es un ensayo comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niña o grande, triste o con miedo, tu mamá o tu papá. Uno. Tres. Tres. Cuando me he sentido sola, me he sentido que no he estado mi mami o mi papi conmigo. Cuando he querido estar con ellos y ellos no han podido estar conmigo. Muy bien. Vamos a ese momento porque te vas a llevar una sorpresa. Si vas a poder estar con ellos. Ellos están en ese momento en que estaban. ¿En Ecuador? Sí, en Ecuador. Tú puedes hacer lo que llaman un viaje astral, un desdoblamiento. Dejar tu cuerpo en Alicante e ir en espíritu a Ecuador. Eso se llama viaje astral, desdoblamiento. Entonces, mientras yo hablo contigo, deja tu cuerpo ahí, déjalo. Y tú como espíritu puedes pasar las paredes, el techo. Tú puedes volar. Yo espero aquí tomando café, mientras tú te vas separando del cuerpo, pasas el techo y te vas volando, porque tú puedes volar, porque eres espíritu, hasta Ecuador. Recorre la escuela donde estudiaste. Recorre los lugares donde ibas con tus amigas. Y yo espero aquí. Tú puedes volar, tú eres espíritu. Tú puedes pasar por encima de las montañas, por encima del mar. Volar tan alto como vuelan los cóndores. Vuela. Tú eres espíritu. Recorre la escuela. Luego, vas a la casa donde vivías. Tú puedes entrar. Tú no necesitas abrir puertas. Tú atraviesas las puertas y el techo. Observa a qué persona conocida ves por allí. No las aludes porque no te ven a ti. Pero observa qué están haciendo. ¿Ya encontraste a alguien conocido? A los vecinos. Muy bien. Pero no los aludes, porque ellos no te pueden ver a ti. No te pueden ver. Puedes ir por los corrales donde están los animales, los gallineros. Puedes recorrer la calle donde jugabas con tus amigas y amigos. Y observa a quién más ves que conozcas. A la calle. Muy bien. Sigue volando. Ve hasta la escuela a ver si está como la dejaste. O ha cambiado. No, no ha cambiado. No ha cambiado. Ahora ve hasta la casa de la abuela Lucrecia. Y observa si está igual. No conozco su casa. Muy bien. Todavía recorre el pueblo. Ella vive lejos de Quito. No conozco dónde vive. No importa que va lejos. Tú eres espíritu. Tú puedes volar. Tú puedes volar. Salúdala. Salúdala porque ella es espíritu igual que tú. Y dile que te lleve hasta la casa donde ella vive. para que conozcas tus orígenes incas. A mucho orgullo. Y tú puedes hablar en quechua con la abuela. Porque ese idioma lo tienes en tus ancestros. En lo más profundo de tu ser. Habla en quechua con ella. ¿Cómo vas? Estoy con ella solo. Súper, súper. Esos son tus orígenes. Mientras yo tomo café, desahógate. Cuenta todas las anécdotas a tu abuela. Cuéntale cómo es España. ¿Cómo te recibieron? ¿Qué haces allá en España? ¿Lo hablo allí o lo hablo aquí desde aquí? Lo puedes hablar allá en quechua. Eso lo tienes en tus ancestros. Habla con ella allá en quechua. Mientras yo aquí tomo café. Mis abuelitos no hablaban quechua. Tal vez mis bisabuelos. Ah, pues mira a ver quién está por ahí. Y le hablas en quechua. A lo mejor no eran mis abuelos. Siente mucho orgullo de ser inca. Eso, deja que tu alma llore de emoción, de alegría. Ya lloro en otras ocasiones de tristeza. Ahora que llore de emoción. Deja que tu alma llore. La alma llore. Desahoga toda esa tristeza que tenías guardada. Permítele que salga. Porque ahora llore de emoción, de alegría, de estar con la abuela. Con tus ancestros. Hasta el perro se dio cuenta que estamos en conexión inca. Hasta el perro está sorprendido de sentir a la abuela. El perro le está ladrando a la abuela, pero tranquila. Que parece que los animales sienten, presienten. ¿Ese perro es tuyo? Dile a la abuela que cómo le parece tu perro. Pregúntale. ¿Qué? Abuela, yo te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta Sandra es fea o es linda? ¿Qué? 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 ¿Qué dijo la abuela? Ella soy la más linda del mundo. Es la más linda del mundo. ¿Y tu nieta es inteligente o es tonta? Sí. Inteligente. Abuela, pues dígaselo. Dígale a su nieta que usted está orgullosa de ella. ¿Qué es la más linda del mundo? Y su alevía en alto la autoestima a su nieta. Que ella se siente orgullosa de ser inca. Que nunca más vuelva a sentir vergüenza. Vergüenza a los invasores, los que llegaron a llevarse el oro de los incas. Eso sí. Pero tu nieta que es inca, no. Que saque pecho. Sandrita, saca pecho. Abuela, ¿qué más le quiere decir a tu nieta inca? Y tú, Sandrita, repite lo que está diciendo la abuela. Que se siente muy orgullosa de mí. Que soy una valiente. Que me ama. Y que puedo con todo. Que puedo seguir adelante. Que puedo recordar el corazón que tengo. Entonces, saca pecho. Que puedo recordar el corazón. Saca pecho. Orgullosa. Abuela, tu nieta linda, guerrera, campeona, a veces sentía un poquito de ansiedad. ¿Qué le estaba ocasionando eso? ¿Te digo yo? ¿Me repites, abuela, que no escuche bien? El querer hacer muchas cosas a la vez. El querer cumplir con todo lo que... Con todo el mundo. El que tengo que hacer todas las cosas. Y hacer siempre rápido. Y eso no se puede. Eso no lo logró ni Dios con todo su poder. Entonces, dile a tu nieta que una cosa a la vez. Que no trate de hacer todo simultáneo. Está bien que ella sea inca. Pero hasta los incas tenían que descansar. En Machu Picchu. Y en el Chimborazo. Y en cuenta. Muy bien. En Azuay. Eso es. Entonces, retira a tu nieta linda, la más linda del mundo. Retira de la ansiedad que tenía. No la necesita. Tu nieta linda, a veces, casi nunca, sentía unas poquitas tristezas. ¿Qué la ponía triste? ¿Qué? ¿Qué? No tener a papá y a mamá. Ah, pero ya tu nieta descubrió cómo hacer el viaje astral, el desdoblamiento. Sandrita, saluda a tu mamá. Ella es espíritu como tú. Pregúntale cómo está. Gerardina, aprovecha esta comunicación para preguntarte lo que acostumbro. ¿Tu hija es fea o linda? ¿Cuántos abrazos le quieres dar por ser tan linda? A ver, Gerardina, negociemos. ¿Cuántos abrazos ofreces? Ella quiere darme muchos abrazos. Ah, pues déle muchos. ¿Qué problema hay? Es su hija, abrásela. Ajá. Sandrita, abraza a tu mamá. Gerardina, tu hija linda a veces sentía unas poquitas tristezas. ¿Qué más la ponía triste? No poder defenderla a ella cuando peleabas con papá y papá le golpeaba. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Gerardina? ¿Que tu hija linda perdone y le retira la tristeza? ¿O le dejas un poquito de recuerdo para que haga un llavero? No. No, ya no necesita llaveros. Retírele todo eso. Mamá no quiere que me sienta así. Ya, exacto. Sandrita, tu mamá no te quiere volver a ver triste. Sí. Gerardina, ¿qué más le quiere decir hoy a tu hija linda? Tu mamá dijo que era la más linda del mundo. ¿Tú estás de acuerdo con tu mamá, Gerardina? Entonces, dígaselo a usted también, que está orgullosa. Sandrita, saca pecho por lo que está diciendo tu mamá. Abrelo y si saco mucho pecho me toca cambiar el brasier por otro. ¿Qué problema hay? Brasieres venden. Ahora que estás sacando todo ese pecho, ¿cómo te sientes? Bueno, Gerardina, sigue sacando, retirando las tristezas de tu hija linda, que no quede ninguna. Porque todo ese espacio necesitamos llenarlo con alegrías. Con historias bonitas. Gracias. ¿Listo de la ardina? ¿Ya llenaste a tu hija de felicidad y de alegría? ¿Ya llenaste a tu hija de felicidad y de alegría? ¿Ya llenaste a tu hija de felicidad y de alegría? ¿Ya llenaste a tu hija de felicidad y de alegría? Ahí voy. Súper, súper, súper. Lo más sexy que puedas, Gerardina. Lo más sensual. lo más romántica bien coqueta cero tristezas cero cámbiale la niñez ponle una niñez bien bonita la niñez más linda que encuentres en Ecuador listo de la ardina cuando se la pongan me dices que voy a probar la niñez más bonita la más espectacular la más alegre que encuentres listo bien voy a probar Sandrita quiero que me hables de tu niñez quiero saber cómo fue iba de la mano con mamá mi mami siempre conmigo bien orgullosa caminamos felices ella sin deber feliz yo feliz junto a ella mi abuelita va con nosotros ella también feliz con mi madre vamos tranquilas no hay peligro ¿qué fue lo que más te gustó de tu niñez? mi amor seguro estar en paz dar a mi mamá sonreír ¿y a qué jugabas cuando niña? en el parque con ella ajá ¿y montaste en columpio? sí ¿y cómo te fue en la escuela? mejor entonces tu niñez fue muy bonita entonces disfruta esa niñez gózala siente toda esa alegría por todos los poros que te salga hasta por las orejas si las amigas te preguntan Sandra ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? alegría ahora Gerardina tu hija linda de niñez espectacular a veces casi nunca sentía un malestar en el cuerpo ¿qué lo estaba causando? el miedo ¿miedo a qué Gerardina? miedo a que no me quieran ¿quién no va a querer esa hija tuya tan linda tan inteligente y con esa niñez tan bonita? ¿entonces le dejamos ese miedo o se lo retiras? eso retíreselo entonces retírale también el malestar en el cuerpo ya no lo necesita y colócale un bienestar bien bueno una sensación bien agradable en todo ese cuerpo cosa que ella disfrute ese cuerpo con Wilson bien sexy bien romántica bien coqueta usted me entiende Gerardina ¿listo? tu hija linda a veces sentía unas rabiesitas con ella misma ¿cuál era el motivo de esas rabiesitas con ella misma? el no hacer las cosas bien y es que tu hija linda las hace mal eso yo quiero probar Sandrita imagina que es de noche y estás a solas en un momento íntimo con Wilson yo quiero darme cuenta si hacen las cosas bien y no me cuente que está haciendo yo tomo café y observe si la está haciendo bien y si está disfrutando ese cuerpo ¿lo estás disfrutando? no Gerardina hay que darle a tu hija linda unas clasesitas de cómo disfrutar ese cuerpo con Wilson yo tomo café mientras usted le explica a su hija y si usted no sabe le pregunto a la abuela Lucrecia expliquele qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer bien sexy bien romántica si le está explicando o le digo a la abuela abuela tu nieta necesita un curso intensivo ultra rápido cómo ser la amante perfecta en pocos minutos cuando le he explicado abuela me dices que va a hacer un ensayo bien Sandrita es un simulacro un ensayo estás en un momento íntimo a solas con Wilson disfruta ese cuerpo antes de que lo disfruten los gusanos porque ya dentro de 37 años lo van a disfrutar los gusanos entonces disfrútenlo usted primero ¿cómo vas? bien súper bien súper bien disfrútenlo antes de que lo disfruten los gusanos dentro de 37 años abuela tu nieta entendió la lección ya lo está haciendo lo más de bien entonces le retiras a tu nieta las rabias que ella antes tenía todas o le das alguna rabia si te recuerdo todas todas fuera ahora ahora sí Sandrita observa en un gran espejo tu vida y observa cómo te sientes mires a que está en el espejo la que está en el espejo está sacando pecho te gusta pues ese eres tú es una inca que vino de américa a conquistar Europa porque hace muchos años fueron los españoles los que fueron a conquistar a los incas y ahora llegó el momento de la reconquista los incas empiezan a mandar princesas bonitas inteligentes a la reconquista ahora que lo sabes cómo te sientes mucho mejor listo entonces consideras que estás lista para regresar y continuar con esa reconquista muy bien buena abuela se encarga usted de despertar a su conquistadora bien feliz bien alegre bien contenta sí o sí bueno entonces abuelita proceda a despertar esa nieta linda que se encarga usted con esa reconquista Hola, ¿cómo te sientes? Un poco, bien, un poco más tranquila. ¿Qué más sensación tienes? Como alivio, algo de tristeza, pero una emoción de gratitud. De mucho amor y me siento liviana, sentía algo impresionante cuando empecé a tener presión en los hombros y ahora no siento eso. No siento esos nudos que sentí aquí. ¿Y cómo? Solo eso, eso. ¿Y cómo sientes el pecho? El pecho, el pecho, el pecho, pues ahí ha quedado. No ha crecido. O sea, ¿nos te va a tocar cambiar de brasier? No, 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 no. Me va a tocar. Bueno, ¿qué más sensación tienes esta Inca? ¿Qué más sensación tiene? Gratitud de poder haber venido a abrazar a mi mamá, a mi abuelita. De verlas felices, de verlas sonrientes, que en un sueño les había visto tristes, enfadada, mi abuelita enfadada, muy enfadada, y a mi mami triste. Y ahora, pues, verla sonreír a mi abuelita, pues, es maravilloso. Entonces te hago la pregunta que le hago a otras nietas felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras nietas felices? Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!